Es el momento de agregar la mensaje, con el vino y con el pan, que gozará... Invitados a la Mesa del Señor. Señor, nuestros queridos de gente sin plaza, de una palabra que usa la palabra sanada. Bueno, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la protesta para la vida eterna. Amén. 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 Amén.